21 de octubre y vamos a esta vez a hacer una excepción porque el texto litúrgico no nos pone un salmo sino al profeta Isaías algunas veces en la liturgia no se toman los salmos sino se toman algunos textos en este caso del profeta Isaías el señor es mi dios y salvador el señor es mi dios y salvador con él estoy seguro y nada temo el señor es mi protección y mi fuerza ha sido mi salvación den gracias al señor e invoquen su nombre cuenten a los pueblos sus hazañas proclamen que su nombre es sublime alaben al señor por sus proezas anúncienlas a toda la tierra griten jubilosos habitantes de Sion porque el dios de israel ha sido grande con ustedes estamos en el primer Isaías usted sabe que Isaías hoy los estudiosos están de acuerdo en que encuentran tres distintos autores en ese libro de Isaías hay tres diferentes Isaías pues en este primer Isaías está esa confianza el señor es dios pero también es salvador dice estoy seguro y nada temo casi que vamos a agregar nada temo aunque venga la pandemia aunque vengan los despidos aunque venga la situación económica difícil aunque venga la depresión nada temo porque porque el señor es mi dios y salvador tener nuestra fe y confianza en el señor no quiere decir que a nuestro alrededor todo va a salir bien sino que yo voy a tener la fuerza para afrontar las cosas aunque las cosas no salgan bien entonces esa confianza en dios como salvador está aquí adentro afuera todo se puede caer a toda afuera todo se puede desmoronar pero yo aquí adentro estoy firme esa es la realidad y el secreto del creyente el padre den gracias al señor invoque en su nombre cuenten a los pueblos sus hazañas este momento del profeta Isaías nos invita a recapitular tantas cosas que dios ha hecho en nuestras vidas por las cuales sabemos que no nos abandona griten jubilosos habitantes de Sion los habitantes de Sion quienes son la ciudad de jerusalén si porque está construida sobre el monte Sion griten jubilosos ustedes que son el pueblo de dios ustedes que son los discípulos de cristo aplicaríamos hoy nosotros gritemos con alegría y júbilo no porque todo sale bien sino porque yo sé que dios es mi salvador televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks